...un día no vayanco dice que arranque el partido el atlético que viene después de esa movida en el partido europeo ante el underletch esperemos que hoy todo quede atrás y sólo se vea buen fútbol en san mamés cuando llorente desde la derecha la deja para el centro del campo david lópez que se incorpora al ataque el remate demasiado desviado muchos cambios hoy en el centro del campo del atlético sobre todo por las sanciones de javi martínez y de urbaiz y se quedan fuera y este castillo y de marcos que tienen descanso el atlético vuelve a jugar en europa este próximo jueves en esa liga europa la vuelta ante el underletch cuando desde atrás el conjunto de luz y martín que se le ha encargado hoy en el banquillo local todavía en campo propio para el atlético ojo que puede recuperar ahí el tenerife el remate final era alejandro alfaro quien le pegaba demasiado suave sin problemas para gorka y de hizo otra vez el tenerife la carga ya en campo del atlético la toca de tacón pero ojo la recupera el conjunto local la recupera el atlético jugando para la izquierda la carrera desde aquí de amore vieta que se ha sumado al ataque despeja mal la defensa al tenerife toquero y es penalti undiano mayenco pita penalti y además expulsa ahí lo vemos a culebras el central del tenerife que se cruza por detrás le toca lo justito pero no se puede cruzar por detrás en el área pequeña penalti a favor del atlético a ver quién lo pita no se le están dando bien a ver quién lo lanza los penaltis al atlético y es llorente le pega llorente con la derecha centradito fuerte imparable para sergio aragoneses que se había lanzado a un lado no quiso complicaciones llorente y lo vemos por el centro y pone el 1 a 0 en el marcador para el atlético ese córner saca sergio aragoneses de primera ojo el remate alto sobre la portería del tenerife peligroso el remate final era ander y turraspe aquí le vemos regresando como la empaló perfecta pero alto sobre la portería de aragoneses ahí está gorka buscando en saque el largo llorente la toca de cabeza ojo que le va a caer a toquero mano a mano el segundo chicharro para el atlético para gaita toquero perfecta la jugada al saque el largo la toca primero llorente la toca también de cabeza aquí lo vemos y toquero desde fuera del área la pone donde no llega aragoneses para subir el 2-0 al marcador como la tocaron de cabeza llorente y david lópez para que toquero superar a aragoneses ahora el córner para el tenerife sin problemas sobre la portería de gorgaira y zoz era pablo sicilia que se había sumado al ataque en esta jugada balón parado como se le complica el partido al conjunto de josé luis oltra 2-0 en el marcador abajo y con 10 jugadores por la expulsión de culebras pero aún así sigue jugando ahí está el faro progresando abre para la derecha porque quiere entrar en todo el área del tenerife vuelve a recuperar otra vez el conjunto visitante y el remate final desviado sobre la portería de rey zoz ahí está el capi marbertrán jugando el atlético ya en campo del tenerife progresando por la derecha está teniendo mucho peligro el atlético en todas sus acciones ojo porque puede rematar la portería salió suavecito ese remate sin problemas para sergio aragoneses el remate de llorente desde muy lejos no encontró la fuerza suficiente para poner en más aprietos al portero del tenerife el balón es por completo del atlético y ojo porque otra oportunidad para por la derecha dentro del área de peón a david lópez aragoneses estuvo perfecto otra vez sigue el peligro tiene que sacar la defensa del tenerife y lo intentan hasta el final de la primera parte ese balón va a ser finalmente para el atlético para el conjunto local la pelea balfaro pero el balón para el atlético de cabeza la vuelve a ganar las toca todas llorente ojo toquero dentro del área la pelea le cae a toquero el remate estaba anulada incluso la jugada por falta de toquero sobre la defensa del tenerife las gana todas por arriba llorente y toquero las pelea todas esa falta la toca en corto el atleti la va a poner desde la izquierda ojo el balón a toquero de cabeza irá hola dentro del área el gol pero está anulado está anulado el gol por fuera de juego si parecía cuando la toca de cabeza toquero que irá hola que se había sumado al ataque aquí lo vamos a ver claro posicionante reglamentaria de andón irá hola ese gol no sube al marcador recupera el atlético está teniendo el balón también en estos primeros compases de la segunda parte desde la izquierda desde la izquierda toquero la pone ese balón es bueno tiene que salir aragoneses para despejar el peligro de puños pero sigue atacando el atlético ahí está caparrós desde la gradas lucy martín el segundo quien está en el banquillo hoy irá hola la pone para llorente dentro del área llorente saca la defensa del tenerife ahora está escuchando mucho el atleti que está encerrando prácticamente al conjunto visitante abriendo para la izquierda ahí está toquero vértice del área no le puede pegar pero si el remate final ojo irá hola solo dentro del área chicharro del atleti gol de irá hola era coikili quien le pegaba desde fuera del área le pegó mal coikili se duerme la defensa del tenerife no es posición antireglamentaria está bien irá hola que le da tiempo a parar a mirar aragoneses y a poner el 3-0 en el marcador el córner desde la derecha para el tenerife el barón a punto de penalti saca en primera instancia la defensa del atlético pero la recupera come que ha entrado en estos segundos 45 minutos jugando el tenerife que no quiere bajar los brazos pero que se le ha complicado muchísimo el partido sigue jugando los de otra que buen balón para al faro al faro le pega golazo de al faro para el tenerife qué calidad tiene este chaval alejandro al faro un ex del sevilla el pase buenísimo mira a gorka ireizoz al faro y le dice por ahí te la voy a colar para poner el 3-1 en el marcador de san mamés el atletic jugando al ataque ojo porque no se puede dormir el conjunto de caparrós la quiere recuperar toquero pero saca la defensa del tenerife otra vez la recupera el atletic otra vez toquero la va a poner al segundo palo no llega el remate pero si gabilondo y el gol otro golazo en san mamés para el atletic fútbol de calidad estamos viviendo aquí en minuto y resultado qué bien toquero no llega día de serio si llega gabilondo para empalarla con la zurda y poner el 4-1 espectáculo del bueno en minuto y resultado espectáculo de chicharros en san mamés sigue el atletic que quiere más no baja los brazos el atletic está haciendo mucho disfrutar a san mamés sobre todo este hombre toquero qué bien de uno de otro el remate vaya mano de aragoneses qué bien toquero la ovación de san mamés para él ha metido un gol ha puesto otro y aquí la estaba buscando malas noticias para jose luis ultra el tenerife sigue negado fuera de casa porque este partido lo tiene ya muy complicado el conjunto isleño al faro le quiere pegar el balón rozando el larguero de la portería de borca vaya calidad tiene arriba al faro el que está faltando a su cita con el gol es nino no es el mismo goleador evidentemente de la temporada pasada en la liga delante le está costando mucho hacer gol al tenerife de ultra por eso está tan abajo en la clasificación ahí está jugando el atletic que viene esta oportunidad para ellos otra parada de aragoneses el guardameta del tenerife sí que está teniendo trabajo hoy porque otra vez gabilondo se había sumado al ataque y otra vez con la zurda le pegó ahora si aragoneses pudo desviar a córner come jugando hacia la derecha hacia alejandro al faro uno de los hombres de más calidad lo estamos diciendo el tenerife otra vez come la deja para el centro le cae el balón a nino dentro del área nino hablábamos delantes y casi el gol ha tocado incluso en la escuadra ese balón para irse finalmente a saque de puerta le está faltando el gol a nino pero aquí la ha tenido casi casi otra vez el atletic muniain uno de los recambios en la segunda parte de caparrós para ir a ola dentro del área la deja para echeverría la ha tenido joseba echeverría en su partido 450 en primera división que se dice pronto pero hay muy pocos jugadores que lo han conseguido ahí está el tenerife una de las últimas acciones del partido pierde el balón y pierde el partido el tenerife cuarta victoria consecutiva del atletic como lo que ah Gracias por ver el video.